Inclusive los mismos supuestos fans, toda la vida nos están ofendiendo, a mí no me bajan de ambiciosa, de vividora, yo no entiendo por qué, porque en realidad yo no me quedé con nada, lo que ahorita recibo es lo estoy trabajando, Gustavo. Entonces, eso, a mi hijo lo critican que si canta horrible, que si no se parece a Rigo, que si bueno, que si mejor es el otro, que no es hijo, es un ataque constante. Y son 18 años y no pueden dejar de atacarnos. Eso en un principio a mí me dolió mucho, pero ahorita ya no. Entonces, creo que cualquier cosa que sucediera ahora, pues ya, ya es cualquier cosa, ya pasamos lo peor y pues mírame, aquí estoy. ¿Te vuelves de piel gruesa? Sí, así es. ¿Se te resbala? Lo que digan no me importa, pueden decir lo que quieran. ¿Cómo te gustaría que se mostrara Rigo Tomar? ¿La verdad? ¿La neta? Sí. ¿Aunque lastimara a quien lastimara? Mira, yo creo que ahorita, ¿a quién más puede lastimar si ya nos han lastimado bastante? ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que más te dolió a ti? A mí, pues, el hecho que llegaran como llegaron a... La falta de respeto, o sea, el abuso que tuvieron siempre, o que tuvieron con Rigo tanta gente. Este, el hecho de que llegaran como llegaron y con esa falta de respeto y esa manera de hacer escándalo en el funeral también. El que no se le hayan podido haber hecho los homenajes que se le iban a hacer a Rigo por causa de todo eso. Que después de eso la agarrara en contra de mi persona y de mi familia, sobre todo de mi hijo, de Gibran, hasta el día de hoy, ¿eh? ¿Quién? Pues, mucha gente, o sea, inclusive los mismos supuestos fans, toda la vida nos están ofendiendo. A mí no me bajan de ambiciosa, de vividora, de... Yo no entiendo por qué. Porque en realidad yo no me quedé con nada. Lo que ahorita recibo es lo estoy trabajando, Gustavo. Entonces, eso, a mi hijo lo critican que si canta horrible, que si no se parece a Rigo, que si, bueno, que si mejor es el otro, que no es hijo. Es un ataque constante. Y son 18 años y no pueden dejar de atacarnos. Eso en un principio a mí me dolió mucho. Pero ahorita ya no. Entonces, creo que cualquier cosa que sucediera ahora, pues ya, ya es cualquier cosa, ¿no? Ya pasamos lo peor y, pues, mírame, aquí estoy. ¿Te vuelves de piel gruesa? Sí, así es. ¿Se te resbala? Lo que digan no me importa. Pueden decir lo que quieran. De todas maneras, hay algo que nunca van a poder deshacer. Que es que yo soy la esposa legítima, ahora viuda, de Rigo Tobar. Y no va a haber otra. Y no va a haber otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!